apreciados participantes para terminar esta cuarta unidad observen este vídeo en el que aprenderán a generar información en internet mediante algunas aplicaciones fáciles de usar existen diferentes herramientas para crear contenido digital de acuerdo con las necesidades de cada usuario por ejemplo evernote permite a los usuarios guardar notas de texto pdf imágenes y otro tipo de archivos algunos usuarios también las usan para suscribirse a boletines de noticias tomar fotos de cosas que van a necesitar recordar después como placas de carros o el tipo de impresora que tienen en casa digitalizar las notas hechas en papel mantener la historia médica y respaldar los documentos personales pero como se crea una cuenta en evernote es muy sencillo primero diríjase a la página web principal de la herramienta www.evernote.com segundo en la parte derecha de la página cree una cuenta nueva bien sea tomando datos de facebook gmail o creando una de manera manual tercero cuando la cuenta ya esté creada se accede a una primera pantalla en blanco con un menú en la parte izquierda que contiene iconos como nota nueva nota nueva de reunión atajos libretas y etiquetas y opciones como guardar artículos web y sincronizar con el teléfono y el computador finalmente al hacer clic en crear nueva nota aparece en pantalla una hoja en blanco similar a la que conoce en word y en la esquina superior derecha se muestran las opciones actualizar compartir y listo desde ya puede empezar a conocer esta aplicación y encontrarle un uso de acuerdo a sus necesidades ahora los invito para que sigan adelante con el estudio de este módulo revisando el contenido del recurso y la guía de aula y realizando los ejercicios que encuentran a continuación